Es bien, en tu máquina de hielo no estás fabricando hielo y el evaporador en esta cochinza aquí está congelado. No te paniquees, si te interesa quédate conmigo. Mira, lo primero que vamos a hacer es desconectar, apagar el agua primero y desconectar la manguerita y vamos a descongelar todo este hielo y en media hora esta máquina tiene que estar haciendo hielo. No se te olvide apagar la máquina o desconectar el breaker para que no te metes frutos. Una vez que le cerremos el agua, vamos a desconectar la manguerita del agua que va a la máquina de hielo. Quitamos la cubierta. Una vez que te la cubierta, vamos a quitar esta otra cubierta y vamos a echarle agua aquí para que se descombele. Acuérdate, usa agua normal, no echarle agua caliente porque el agua caliente puede dañar la máquina. Y una vez que ya no tienes hielo, vamos a reconectar la manguera para activar la máquina. Cubrimos la máquina y vamos a echarla a jalar. Cuando se vea así el agua, esto es normal, no quiere decir que los filtros estén tapados, es muy normal que el haga así. En un minuto se tiene que llenar la reserva del agua esta. Estas máquinas normalmente se quedan 30 minutos, depende de qué tan caliente está aquí, para fabricar toda la sección esta de hielo. El por qué se congela la máquina es porque la gente cuando saca hielo no lo anivela y por lo tanto sigue el hielo formándose hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba y llega hasta la máquina. Y a los dos o tres días se dan cuenta. Espero que este video te haya ayudado y puedas resolucionar tu problema. Porque un viernes o un fin de semana para agarrar un técnico, buena suerte.